¡Hace cuánto tiempo que no sale Happy del teatro! Arturo Fernández presenta en el Teatro Amaya Alta Seducción. Vuelve la comedia con mayúsculas. Prepárese para divertirse y emocionarse con la nueva y cuidada obra teatral que protagonizan Arturo Fernández y Carmen del Valle. Entradas a la venta en teatroamaya.com, Centro Sportinglés y Taquilla del Teatro. La función más divertida de Arturo Fernández ya se representa en el Teatro Amaya. ¿Hace cuánto que no sales Happy del teatro?